Hace unos días subí este video a TikTok. Muchas me preguntaron cómo hice para trabajar en el exterior. Por eso hoy quiero contarles cómo se me dio a mí y qué pueden hacer ustedes para lograrlo. Así que no se olviden de darle un like y suscribirse si todavía no lo hicieron para ver más contenido como este. Cuando empecé a modelar pensaba que las modelos que viajaban al exterior eran modelos que ya tenían una carrera hecha y que de alguna manera, mágicamente, las agencias de otros países las descubrían y las reclutaban. Por eso en mis primeros años como modelo nunca siquiera se me ocurrió preguntarle a mi agencia de viajar al exterior porque pensaba que no era una opción. También se daba que mi primera agencia no me veía como modelo de moda por lo que no me mandaban a trabajos como campañas o editoriales sino que solo me mandaban a trabajos publicitarios. Así que después de tres años de perder el tiempo en esa agencia tomé coraje y decidí cambiarme a una agencia que viera más potencial en mí. Fue ahí donde por primera vez tuve una entrevista con un scouter de una agencia de Milán. Lamentablemente no quedé seleccionada y según sus palabras le gustaba mi cara pero no mis caderas. Así que mis sueños de viajar a Italia quedaron hechos añicos. Este fue mi primer roce con una agencia del exterior y pensaba que la única manera de trabajar en otro país era a través de estas entrevistas con los scouters. Pero un tiempo después, hablando con otras chicas, me dijeron que no es necesario que tu agencia sea quien te contacte con las agencias de otros países sino que también existen agencias o agentes que se dedican únicamente a colocar chicas en agencias de otros países. Así que empecé a contactarme con estas agencias o agentes para ver si les interesaba representarme y hacerme viajar. Me escribí con muchas y solo algunas contestaron interesados y de esas que contestaron les pedí que me mandaran opciones por lo que ellos mandaban mi material a agencias de otros países y después me daban a mí una lista de las que estaban interesados en tenerme. Como yo no tenía mucho material en mi book, mis opciones eran acotadas. Pero aún así tenía opciones. Así que empecé a evaluar de esas opciones qué contrato me convenía más. Me acuerdo que algunos contratos exigían que estuviera seis meses, otros que me iban a sacar el 70% de mis ganancias, otros que me iban a retener el pasaporte, otros que no se iban a hacer cargo del avión. Bueno, yo fui viendo qué me convenía y con qué agencia o agente tenía mejor relación porque al fin y al cabo tenés que sentirte cómodo y seguro con la agencia o agente que te esté representando y que te está mandando a otros países. En ese momento lo hablé con mis padres y decidimos ir con el tío de una amiga que se dedicaba justamente a colocar chicas en otros países y que me estaba ofreciendo ir a México por cuatro meses. Mis padres se sentían más cómodos que mi primera experiencia fuera con un pseudo conocido y que además fuera en un país que hablara mi mismo idioma. Y además la agencia mexicana tenía tantas ganas que fuera que me ofrecía pagarme el avión, por lo que firmé contrato con ellos. Lamentablemente no tuve una buena experiencia ni con la agencia de México ni con el tío de mi amiga, así que una vez que volví de México, busqué nuevamente agencias para poder viajar a otros países, ahora ya con un book un poco más contundente gracias al material que había hecho en México. Esta vez me uní a grupos de Facebook para modelos donde a veces hay scouters en busca de chicas o donde las modelos recomiendan agencias o agentes. Y así saqué el contacto de un agente en Europa que me reclutó y logró colocarme en Estambul, en Milán y en Atenas. Con ella trabajé unos años donde yo me pagaba mi viaje a Europa, iba para allá unos meses y después volvía. Pero como mi base estaba en Buenos Aires y no iba a estar pagándome pasajes a Europa constantemente, menos que menos mudarme para allá, se dificultó un poco nuestra relación, así que terminé buscando una agencia madre latinoamericana y con ellos logré viajar a Londres durante dos años. Como ven, mis viajes al exterior siempre estuvieron separados de mis agencias acá en Buenos Aires porque la realidad es que ninguna nunca pudo ubicarme en una agencia en otro país. Así que siempre me lo tuve que buscar yo. Así que si ustedes creen que pueden trabajar en el exterior, pero su agencia no las escuchan o no logra ubicarlas en ninguna agencia, contemplen la idea de buscar una agencia o un agente que se dedique a esto, así como hice yo. Detalle importante, no tienen que tener contrato con su agencia, sino ahí estarían infringiendo el contrato y entrando en un tema legal que es mejor evitar. Pero si ya tienen contrato con la agencia, lo mejor es que uno, lean bien el contrato a ver si tienen exclusividad, dos, intenten hablar con ellos para ver si las pueden colocar en cualquier agencia en otros países a toda costa, y tres, si todo lo anterior falla, entonces cámbiense de agencia. Si se están preguntando por qué decidir con un agente o agencia que funcionara como intermediario con las agencias de otros países, es porque muchas veces ellos tienen un convenio o relaciones y esa confianza hace que ellos tomen chicas sin hacer muchas preguntas, por lo que tenés muchas más chances de entrar en la agencia a través de estas agencias madres. Pero yo también probé mandar mi material por mi cuenta a las agencias, pero pocas contestaron y muchas de esas me pedían que fuera a una entrevista con ellos y no iba a estar pagando pasajes solamente para tener una entrevista. Por eso decidí ir a través de esta gente para tener más chances de trabajar en el exterior. Así que lo único que puedo decirles es Crean en ustedes, no se queden con la primera opción, investiguen, pregunten, busquen chicas que hayan tenido una experiencia similar a la que ustedes quieren hacer. Hoy en día es mucho más fácil de encontrar modelos en Instagram, en TikTok, intenten hablar con ellas, preguntarles, sáquense las dudas. Si tienen dudas, pregúntenme a mí, yo siempre intento contestar sus preguntas de la manera más informativa posible. Así que no bajen los brazos, den una buena batalla y recuerden que el tiempo pasa rápido y es muy importante actuar rápido en el mundo del modelaje. También hice un video más explicativo que voy a estar subiendo estos días, explicando los porcentajes, los tiempos de viaje, los mercados, todas esas cosas técnicas que tienen que saber si quieren viajar al exterior. Así que si te gustó el video, no te olvides de darle un like y suscribirte y nos vemos la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!